¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Esta vez trayéndoles una habilidad nueva para su personaje Esto que es el Kamehameha de Super Saiyan Rose Que bueno, viene siendo el que supuestamente es exclusivo de Black Goku Así que ahora lo vamos a poder utilizar con nuestro personaje por medio de este mod Y bueno, una vez que hayan instalado el mod, al igual que las otras habilidades Como es la transformación de Super Saiyan a 4 La que es la transformación también a Dios Supremo, etc También lo vamos a poder comprar esta habilidad, obviamente en la tienda de habilidades Una vez que estamos aquí en la tienda, nos tiene que aparecer Como pueden ver aquí, este de Giant Destruction Power Impact Son de otros personajes, de otros mods que les había enseñado anteriormente Este de Giant Destruction S viene siendo de la chica Broly También lo voy a comprar de una vez Power Impact viene siendo el poder definitivo de este personaje de Jiren Que les mostré, un mod que está bastante roto Y este es Super Kamehameha de Super Rose Kamehameha Vamos a comprarlo, que es la habilidad de lo que se trata este video Y bueno, nos dice aquí Desata una super poderosa onda de energía No consumirá el Ki, pero si tu vida es baja Solo podrás usarla una vez Bueno, vamos a probar esto Dice que si nuestra vida es baja Nada más podemos usarla una vez Porque consume algo de tu Ki Consumirá también algo de tu Ki Bueno, vamos a ver que sucede ahorita que la usemos Vamos a ponerla como poder definitivo Al parecer solo utiliza 3 barritas de Ki Lo cual es bastante bueno Aquí me equivoqué Vamos a cambiar habilidades Y nos ponemos aquí En lugar del Ki O Neo 3 Rayo Vamos a buscar nuestro nuevo poder Ya en Destruction Ahí está Super Rose Kamehameha Muy bien, estoy listo para esta pelea Vamos a escoger aquí mi personaje Que tiene Super Saiyan Rose instalado Y nos vamos a jugar un combate contra Algunos de estos mods bastante buenos Voy a jugarlo contra ¿Qué les parece si jugamos contra U? Estoy listo para probar mi poder de Super Saiyan Rose Bueno, el Kamehameha Por lo menos De Super Saiyan Rose Vamos a ver que tan chingón es Que tan poderoso Que tan tan bien llega a bajar Supuestamente las estadísticas que debe Llegar a bajar este poder Deberían ser las mismas que Que tiene el poder de Black Goku Así que eso lo vamos a ver Igual ahorita Está defendiendo bastante bien aquí Mayu Vamos a arrojarlo por allá un poco Nos transformamos en Super Saiyan 3 Bueno, tengo una habilidad Una habilidad diferente instalada Así que puede ser de esa manera Rayos, se ha defendido bastante bien aquí Vamos a lanzarle ahora Bueno, ahí está El poder de Kamehameha El Super Saiyan Rose Se ve bastante bien Una vez más Se ve muy chingón, eh Se ve muy chingón Sin duda si tienes Ahorita no tengo la habilidad Para transformarlo en Super Saiyan Rose Ni instalada Pero en dado caso De que tengas el mod instalado Que ya se los había pasado anteriormente Para que tu personaje Se transforme en Super Saiyan Rose Y con ese poder Creo que le iría bastante bien A mí personalmente me gusta El Kamehameha de color negro Pero bueno Si te gusta a ti el Super Saiyan Rose Ahora ya puedes utilizar la habilidad Como te dice Una vez más Ya sabes lo le di Bueno, ya acabé con él Pensaba tirarle Este, un Kamehameha de color rosado Una vez más Pero bueno Como pudieron ver Funciona bastante bien Este Super Kamehameha De color rosa Y bueno Super Rose Kamehameha Y funciona bastante bien Si lo quieren instalar Para su personaje Solo tienen que Les recomiendo Que se transforme En Super Saiyan Rose Con su personaje Si no saben Cómo hacerlo Les dejaré el link De ese video Donde les pasé El mod Para que tu personaje Se pueda transformar En Super Saiyan Rose Y así lo combinen Con este poder Que les iría bastante bien Este Y sobre todo Si se pueden poner También este traje Este De Black Goku También estaría genial Así que bueno Ya lo saben gente Les dejaré el link En la descripción del video Para que se puedan descargar Esta nueva habilidad De Super Saiyan Rose Kamehameha Y espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima